Hola a todos, ¿cómo están? En esta oportunidad les voy a comentar una idea que se me ocurrió, viendo otros videos de, bueno ahora no me sale el nombre, cuando las personas que pintan tienen como una especie de cuadro donde se ponen a pintar, ahora no me sale el nombre como se llama, que tiene como una tela, bueno entonces acá lo que se me ocurrió a mí es imitar algo de eso, pero primero como esta tela, como este cartón es medio blandito, entonces lo primero que voy a hacer es fortalecerlo un poco, que la idea va a ser que cuando quede como cuadro va a quedar colgado así, o así, después cada uno lo va a ver, porque este no va a tener ganchito porque va a quedar como los cuadros que usan los pintores, que tienen un marco así, creo que se llama tapiz, algo así, tapiz o algo así, bueno entonces cuando los pintores tienen así, entonces lo que yo quiero imitar es eso, pero bueno primero voy a reforzar acá con cartón, esta caja es una caja plegable que se abre y se vuelve a armar, entonces ahí voy a utilizar, voy a pegar esto que está flojo despegado, voy a pegar esto, este cartón, y acá también lo voy a poner en el borde, primero pongo los bordes largos, la medida de la caja esta es creo que era 18 por 12 centímetros, el tamaño de la caja, así que ponemos, cortamos un rectángulo de 3 centímetros de alto, un poquito menos de 3 centímetros, casi 2 y medio, 2 centímetros y medio por 18 y después cuando tengan así, en la parte del costado tienen que medir porque se achica un poquito, en este caso a mí se me achica a 11,5, entonces la medida exacta de la caja es 12, pero el rectangulito que tengo que poner es de 11,5, entonces de un lado voy a poner uno solo que va a ser la base y del otro lado que va a ser donde voy a colgar, que acá es donde les estoy mostrando, voy a poner dos cartoncitos para que quede reforzado, para que cuando uno decida colgarlo de esta parte por lo menos quede reforzado, si ustedes quieren también pueden reforzar las partes largas, también la pueden reforzar un poco más, lo único que les voy a decir es que entonces primero hagan las partes largas y le pongan doble cartón si quieren para reforzar y luego le ponen el cartoncito este más corto, que obviamente le va a quedar menos centímetros de espacio, tal vez le quede 11 centímetros, entonces lo cortan de 11 por 2,5 más o menos, que es la altura de la caja, después las medidas que ustedes van a utilizar va a ser siempre basándose en la altura de la caja que ustedes tengan, la caja que elijan, esta es una caja de bombones que justamente esta es la parte de la tapa, pero la parte de abajo también anda por ahí dando vueltas, así que me parece que la próxima voy a hacer también una, voy a utilizar esa base de caja que tiene como un borde acá y tiene como una especie de ventanita adentro, como un hueco, entonces me parece que eso voy a utilizar la ventanita para hacer alguna cosa en la parte interna, en este caso esto va a ser solamente para reforzar, que también podrían hacerlo con esto, pero yo voy a utilizar esta parte y que con la tela esta, primero voy a hacerle una cartapesta con papel, que la cartapesta como ustedes ya saben se hace trozos de papel cortados a mano, no con tijera, porque eso favorece, cuando ustedes lo cortan favorece al tener así cortes rugosos de que se puedan unir un papel con otro, es un papel tipo papel madera que tengo por ahí finito, que creo que vino en unos zapatos, entonces bueno eso es lo que voy a utilizar, y entonces la idea es primero hacerle la cartapesta y después ponerle este lienzo, la cartapesta se hace, por ejemplo yo en mi caso en un recipiente pongo cola vinílica con un poco de agua diluido, pero no tanto, entonces le ponemos más cantidad de cola vinílica que de agua, y siempre bueno las medidas ustedes se van a basar en lo que ustedes necesiten, lo que sea para el tamaño de la caja, pueden hacerlo con cajas más grandes, pero bueno yo en este caso voy a utilizar esta caja chiquita, así que yo voy a hacer la cartapesta que eso es fácil de hacer, y bueno entonces ustedes van poniendo un poco de cola vinílica, un pedazo de papel, otro pedazo de papel arriba pegadito, sin dejar ningún hueco ni espacio y van rellenando todo, y después el papel también lo vamos a poner acá en los bordes, cosa de que se unifique, esa es la mejor manera de unificar, entonces acá también le hacemos cartapesta, como para unificar el cartón, y si quieren acá el cartón lo pintan, o también le hacen la cartapesta y después lo pintan, eso es a gusto de cada uno, y bueno después la idea es que sea como un lienzo, con esta tela de lienzo justamente le voy a poner acá, y ahora voy a ver qué es lo que le voy a hacer al cuadro, porque estoy pensando en algunas ideas, pero todavía no estoy segura, así que ahora voy a ver eso, y después bueno cuando decida, hago la otra parte del video, igual esto también va a estar mostrado en fotos, presentado en fotos, así que si le queda duda de cómo lo expliqué verbalmente, lo ven en fotos, o si le queda duda de las fotos, lo ven en cómo yo lo explico, así que bueno espero que les sirva, y que lo entiendan, así que ahora voy a hacer la cartapesta, porque eso toma tiempo y aparte hay que dejar secar, así que hago la cartapesta y después les muestro cómo queda, bueno como acá pueden apreciar, acá ya hice cartapesta, o sea acá pegué unos papeles doblados a la mitad, abarcando la parte de acá del costado, más la base, y ahí quedó más o menos es como se ve, todavía está húmedo, por eso se ve oscurito, después se va a aclarar, y acá ya pegué unas partes y ya le hice un doblez para este lado, que ahí es donde utilizo el método de unificar, que ahí es donde se unifica y ya después no se ve ni siquiera el agregado del cartón, y acá están todas las partes pegadas todo así, en hilera, y después lo voy a ir doblando para acá, para también hacer lo mismo, y terminar todo de unificar todos los bordes, así que bueno esa es la idea, una vez que termine de este lado, lo doy vuelta y termino del otro lado, es una pena desaprovechar estos dibujitos de florcitas y todo, pero bueno ahí voy a tapar con este papel, y después le pongo la tela de lienzo arriba. Bueno, acá más o menos se me ocurrió, más o menos tengo una idea de qué es lo que quiero hacer, pero todavía estoy medio dudando, pero bueno mientras tanto voy haciendo lo que se me ocurre, voy haciendo el video. Acá este que yo había forrado, como les había dicho, esta parte de atrás la voy a terminar forrando también, tapando con algo ahí atrás, pero lo más importante que les había dicho es que bueno, le hice carta pesta con una sola mano nomás, de papel madera pero más finito, que venía en una caja de zapatos, y bueno le hice carta pesta, y ahora lo que se me ocurrió, tenía esta hoja impresa, y dije bueno voy a forrar, forré todo siguiendo hasta acá abajo, y el borde, acá le faltó papel, entonces decidí taparlo con una blonda que es semi redonda, no sé si tan redonda, pero bueno era redonda, corté a la mitad, y le pegué en este borde de abajo, y en el borde de acá arriba, sepan disculpar que estoy con una sola mano, por eso estoy agarrando con dificultad, bueno entonces ahí le hice como unas manchitas marrones, que no me convence mucho como quedaron, después le voy a dar un toque de dorado, con pintura dorada, y bueno ahí se me ocurrió para decorarlo, acá tengo unas mariposas impresas, que tienen justamente, cada mariposa tiene dos partes, que es para pegarlas una así, encimada con la otra, para, esto es una impresión que yo saqué de internet, así que después ustedes pueden buscar mariposas, entonces la idea es pegarlo así junto, de un lado y del otro, así del otro lado también se ve la mariposa, y acá le puse unas merlitas, color blanco nacarado más o menos, un blanco nacarado, y bueno me parece que con eso voy a terminar decorando, algunas partes del cuadrito, acá me parece que le voy a poner un marquito de algo, con alguna goma, me parece que con goma eva brillosa, le voy a poner algún marquito de color, y bueno le pongo esas mariposas, y también la idea era, tengo estas mariposas de goma eva, que lo que voy a hacer es termoformarla un poco con la plancha, o sea ustedes lo único que tienen que hacer es calentar la plancha, y cuando corte la luz, por ejemplo estar encendida la luz, cuando corta la luz, ahí de la plancha, ahí apoyan la mariposa, y la dejan hasta que se vaya curvando la forma que ustedes quieran, siempre sujetando con una pinza, o con la punta de una tijera, nunca tocando la plancha, y cuidando de que los dedos también no se quemen, pero lo único que tienen que hacer es apoyar sobre la plancha, y si no, si no tienen dudas de tocar, lo que sea, cuando ven que se va curvando la forma que quieren, la plancha la dan vuelta, para que caiga la pieza sobre alguna, sobre la mesa, o sobre el lugar donde están trabajando, para así no tener que tocarla, y así no se queman, pero no es tan complicado, así que, lo único importante es que no se queme la goma eva, que tiene que estar unos segundos nada más, no es tanto lo que tarda, depende del grosor de cada goma eva, es lo que va a tardar para termoformarse, o hacerse la curvita, y bueno, y esto también lo voy a usar para decorar, tal vez lo ponga acá arriba, vamos a ver, ahora como decido la decoración, como la defino, y en este caso voy a pegar esto también con plasticola, y luego lo pego acá, pero antes, voy a hacerme un marquito acá, a la torre Eiffel, y no sé si ponerle algún toquecito de algo dorado, a la torre Eiffel, para que resalte un poco, porque es una impresión así, totalmente en verde, que no tiene muchos colores, así que ahora vamos a ver, que toque le voy dando al cuadrito, para terminarlo, y así es como quedó el cuadrito, decorado, le di unos toques de dorado por acá, por los bordes, no sé si se verá ahí, con este acrílico, acrílico decorativo, de color dorado, bueno, entonces ahí ya se me está quedando un poco, se me está acabando, pero bueno, todavía sigue quedando, se llama dorado iridicente, y bueno, entonces agarré, y decidí darle unos toques, como el marrón no me gustó, entonces le di unos toques sobre el marrón, que le había puesto, y toques de dorado, también pinté un poquito los bordes, de las mariposas de color dorado, y también le di una formita así, cuando estaban húmedas, con la cola vinílica que había puesto, para unir ambas partes, quedó un poquito dorado, y quedó con unas curvitas, y bueno, y aproveché y le di un poquito más de forma, y curvita, y puse dos mariposas acá abajo, tal vez se mezclan un poco con el diseño, pero bueno, dos mariposas acá abajo, un corazoncito de goma eva que tenía, esto también es de goma eva en color dorado, esto también, esto también, los corazoncitos rojos, son todos en goma eva, las mariposas doradas, plateadas son en goma eva, y las otras mariposas son en papel, así que bueno, así es como quedó, espero que hayan disfrutado el video, bueno, que más o menos se les dé una idea, de cómo lo pueden hacer, para mí se me ocurrió esto, y bueno, dije bueno, con una caja, les quería mostrar cómo se puede hacer con una caja, un lindo cuadrito, y que no se va a notar, y queda re livianito, no pesa nada, el cuadrito bien decorado, después si ustedes quieren, lo pueden decorar un poco más, así que bueno, esta impresión yo la saqué de internet, así que si ustedes quieren, pueden sacarlo de ahí. El otro día, en uno de mis videos, les estuve más o menos mostrando, cómo se hace para suscribirse, sí o sí, tienen que tener una cuenta de mail, para suscribirse, obviamente es gratuito, no hay ninguna, no se le cobra nada por, por suscribirse, así que bueno, me gustaría que si pueden, intenten la manera de suscribirse, para que así yo pueda, que YouTube vea que, bueno, que hay gente que comenta, que se suscriben, que les gusta, que les gustan mis videos, para que yo pueda continuar, haciendo más videos, como este y otros, para que ustedes aprendan, un poco más de manualidades, o se les ocurran algunas ideas, o que como mínimo, esto sirva de idea, para otras cosas, ¿no? Bueno, entonces, la manera es, por ejemplo, ustedes a través del televisor, si ustedes están con el celular, ahí pueden abrir su cuenta de mail, y se suscriben, y después hay una opción, que tienen en el celular, que es para pasar, lo que se está viendo en el celular, al televisor, y entonces ustedes, en el celular pueden comentar, pueden poner comentarios, y pueden poner hasta me gusta, o no me gusta, lo que ustedes quieran, lo que a ustedes les parezca, pero en la televisión, por ejemplo, si ustedes están mirando, mi video desde la televisión, ahí no van a tener la opción, para comentar, porque no aparece, pero a través del celular, sí, así que bueno, les agradecería, si ustedes se pueden suscribir, que si le ponen me gusta, bueno, si no quieren comentar, no importa, pero bueno, sería importante también, que comentaran, a ver qué les parecen mis videos, y que le pongan me gusta, y bueno, siempre por ejemplo, en la televisión, si dejan que los videos, transcurran unos detrás de otros, obviamente no van a tener la posibilidad, pero antes de que termine, cada video mío, o de cualquier persona, que ustedes vean, lo detienen, y ahí van a ver las opciones, a la derecha de la pantalla, para ponerle acá, aunque sea me gusta, y bueno, y tienen que estar suscritos, y tienen que tenerla abierta, la cuenta de mail, para poder, para poder suscribirse, o para poder acceder a ver al video, así que bueno, espero sus comentarios, espero que digan, qué opinan, si solamente quieren poner me gusta, ponganle me gusta, pero bueno, me ayudaría mucho, y haría, y favorecería mucho, para que yo siga haciendo más videos, y vaya conociendo las ideas de ustedes, las opiniones, lo que piensan, lo que les parece, así que bueno, nos vemos, hasta luego, hasta luego, hasta luego, un saludo, Gracias. Gracias.